Hola, hoy te mostraré cómo conectar el Joystick Gaming MB-02. Primero, entramos a ajustes del teléfono. Vamos a la opción sobre el teléfono. Presionamos varias veces donde dice versión de MIUI. Hasta que se active las opciones de desarrollador. Buscamos ajustes adicionales y vamos a las opciones del desarrollador. Buscamos depuración de USB. Aceptamos las condiciones y esperamos para activarlo. Hacemos lo mismo con la opción de depuración USB, ajustes de seguridad. Luego instalamos la aplicación escaneando el QR de la caja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos a activar los permisos Son cuatro permisos y activamos primero mostrar sobre otras explicaciones Luego activamos acceso a uso y aceptamos las condiciones Activamos su ubicación mientras se usa la aplicación Y por último activamos sin restricciones en segundo plano Para que la app no se cierre en esta misma Luego de activar los cuatro permisos Regresamos a la pantalla principal y vamos a conectar el joystick MB-02 Apretamos donde dice Connect Le damos en Permitir Prendemos el joystick Y esperamos a que lo detecte Una vez lo detecta le das en la imagen y te aparecerá arriba una solicitud de vinculación Aprietas en Parejar y Conectar Y luego en Vincular Una vez esté conectado te darás cuenta Ya que el joystick queda con una luz azul fija Aceptas el mensaje de depuración por USB Y listo ya quedaría activado Ahora, si la activación de depuración por USB no te aparece al momento Lo que tienes que hacer es lo siguiente Para hacer la activación por cable necesitarás una fuente de energía Ya sea un cargador o algún puerto USB Conectas el cable al puerto USB Luego, uno de los puertos C lo conectas al joystick Y luego, el puerto que tiene las dos salidas de los dos cables Los conectas al celular Y listo Debería parecer permitir depuración por USB Y esto sería todo Ya podrías usarlo en tus juegos favoritos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!